Hola, ¿qué tal mis amigos? Soy Shakira y bueno, ustedes se preguntarán por qué estoy así toda elegante de gala. La verdad es que tenía que estar bien presentadita para el especial que estará presentando el Banco Popular para ustedes. Fue un trabajo precioso el que realizamos con otros artistas para ofrecerles un rato agradable en esta Navidad. El especial se llama Al Comparte en Sentimiento, así que no se lo pueden perder. Tenemos una cita en esta Navidad. Un beso y nos vemos. Hoy a don Pedro Flores estaremos presentando en el Casino de Puerto Rico a la cantante misteriosa. Sí, tengo celos de ti, yo tengo celos de ti, porque te quiero. Sí, tengo celos de ti, yo tengo celos de ti. Sí, yo tengo celos de ti, yo tengo celos de ti. Porque te quiero. Porque te quiero. Amor, cuando tú sientas amor, verás color rosa los colores. Habrá miel en todos los sabores y amor en todo lo que es amor. Amor es el plano de la vida, la única magnífica emoción. Amor es el plano de la vida, la única magnífica emoción. Amor es lo que siento yo en el alma y llena de ansiedad mi corazón. Amor es el plano de la vida, la única magnífica emoción. Amor es el plano de la vida, la única magnífica emoción. Amor es el plano de la vida, la única magnífica emoción. Amor, es lo que siento yo en el alma Y llena de ansiedad mi corazón Amor, yo te profeso, prenda más La tuya es la de mi Dame tu amor, dame tu amor Dame tu amor, como yo te lo doy No ves que te quiero, corazón Dame tu amor Su capacidad para crear y reflejar situaciones humorísticas Es superada únicamente por su profundo sentimiento poético Donde su pueblo se ve reflejado Conservando su identidad de puertorriqueño Que siempre acompaña su recuerdo